Cada beso que me das es tomar un vaso de agua en nada Una ráfaga mortal de vacíos, una cachitada ¡Escúchalo! Y es potencia ¡Tropica! Para vos, donde te encuentres Dime por favor, dime la verdad ¿Para qué demoran un final que es inevitable? Dímelo mi amor, sé que hay alguien más Sé que sigues aquí solo para no lastimarte Pero hay cosas que por mal que quieras no se queden No hay manera de ocultar a quien te quiera Como te he querido yo, mi amor Cada beso que me das es tomar un vaso de agua en nada Una ráfaga mortal de vacíos, una cachitada Cada beso que me das es la prueba de que ya no hay nada Lo que sentís a dormir Amor mío, ya te perdí Ya no tienes por qué vivir Dime por favor Dime por favor, dime la verdad Dime por favor, dime la verdad Cada beso que me das es la prueba de que ya no hay nada Amor mío, ya te perdí Amor mío, ya te perdí Amor mío, ya te perdí Ya no tienes por qué fingir Amor mío, ya te perdí Y con las palmas arriba Y con las palmas arriba Y con las palmas arriba Quisiera estar contigo y decir cuánto te quiero Quisiera verte aunque fuera unos momentos Y decirte que eres más importante de mi vida Eres todo con sentida Quiero que sepas que me estén mis pensamientos No hago más que estar pensando todo el tiempo Y en el día en que vuelva a encontrarte Y decirte que me encanta tu mirada Y esta forma de hablar Que de ti me enamoré Y que muero por besarte Y decirte que me acusas Que te amo Que te quiero entre mis brazos Para siempre Para siempre Ya no puedo estar sin verte Que me muero por tenerte Para siempre Para siempre Te amo Te amo Te amo Para siempre Eso Arriba 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 Con su opción Y con las palmas arriba Ey, 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 ey Potencia Tropita El original Me cansas Y esta forma de hablar Que de ti me enamoré Y que muero por besarte Y decirte Que me acusas Que te amo Que te quiero entre mis brazos Para siempre Para siempre Para siempre Que ya no puedo estar sin verte Que te muero por tenerte Para siempre Para siempre Para siempre Te amo Te amo Para siempre Eh, ey, 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 ey ¿Dónde está la gente? Básame de esa noche Con las papas Con las papas Con las papas Con las papas ¡Tróplica! ¡Tróplica, sí! ¡Fuego, fuego, fuego! Escúchame, hoy quiero estudiarte de esa vez hasta sentir Como tu fuego se rama sobre mí Escúchame, entrégate Quiero mil caricias y mil noches de pasión De tus cinturas ser mi fe, mi religión Todo el amor es sensación Escúchame, entrégate Entrégame, todo tu amor, todo tu sol Entrégame, iluminame la vida Entrégame, todo tu amor, todo tu sol Entrégame, iluminame la vida Y por siempre, por siempre Y con paz, paz, paz amor Hoy y siempre en tu corazón Potencia Tropical Escúchame, hoy quiero estudiarte de esa vez hasta sentir Como tu fuego se rama sobre mí Escúchame, escúchame Escúchame, entrégate Quiero mil caricias y mil noches de pasión De tus cinturas ser mi fe, mi religión Todo el amor, todo el amor Todo el amor es sensación Todo el amor es sensación Escúchame, entrégate Y entrégame, entrégame Todo tu amor, todo tu sol Entrégame, iluminame la vida Y entrégame, todo tu amor, todo tu sol Entrégame, iluminame la vida Y por siempre, por siempre Cada latido